Mientras comparto pantalla, la actividad de finales, el trabajo práctico número 3 va a ser de 10 a 14 de enero del 22. La autoevaluación, la tercera autoevaluación también, del día 14 de enero. El examen final se va a tomar el 12 de enero del 22. De tal manera que tenga oportunidad para lo que necesita un puntaje que se ha quedado para entonces entre 40 a 50 el examen de segunda instancia. Si lo vamos a fijar posteriormente, calculo 5 días a 1 semana después de la prueba final, lo que tiene entre 40 y 50. Ese examen es presencial. Generalmente la cantidad de alumnos bastante pequeña. El examen final va a ser virtual. Como todos los trabajos que estén pendientes de práctico 3, virtual en equipo. La autoevaluación número 3, la tercera autoevaluación, es individual también de forma virtual. Bueno, con esa aclaración vamos a empezar con el ejercicio de la unidad 7. Aquí dice, problema de conservación de la cantidad de movimiento lineal del cohete que explota. Se trata de un ejemplo de sistema de partículas. El enunciado dice lo siguiente. Un cohete disparado verticalmente hacia arriba. En el instante en que alcanza una altura de mil metros, este dato es referencial. ¿Qué quiere decir? Que el nació del problema lo coloca como referencia, pero en realidad no interviene para cálculo. Figura como dato referencial. Una velocidad de 300 metros sobre segundo. Se explota en tres pedazos que tienen igual masa. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi masa total del cohete M sub P, la masa de cada pedazo, como dice que se vive en tres partes, es igual a un tercio de la masa total. Eso es lo que quiere decir. Y acá dice, alcanza una altura de mil metros, como le dije el dato de referencial. ¿Ya? Pero su velocidad que se dispara hacia arriba, ya, es 300 metros sobre segundo. Hacia arriba. Lo hemos llamado vector unitario o direccional total. Un pedazo continúa moviéndose hacia arriba con una velocidad de 450 metros sobre segundo. Entonces aquí tenemos el vector verso uno, 450 metros sobre segundo, hacia arriba. Entonces, como hacia arriba, fijamos el vector unitario o direccional, igual que el verso cero. El segundo pegado tiene una velocidad de 240 metros sobre segundo. Se mueve al este después de la explosión. El punto este es un punto cardinal. ¿Ya? Entonces, lo llamamos arbitralmente este vector unitario o direccional. ¿Qué es lo que vemos? Vector B sub 2 y va a 240 metros sobre segundo. Porque se dispara, se diría hacia el punto este, que hemos llamado vector I. La pregunta, ¿cuál es la velocidad del tercero de verso después de la explosión? Aquí no me indica que sea un vector. Si no me dices velocidad del tercero de verso simplemente. O sea, se trata de una velocidad modular o escalar. Por lo tanto, la pregunta simplemente es B sub 3. No es vector B sub 3. Porque no me dice en el problema. Bueno, ¿cómo resuelve el problema? Aplico la ley o principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal. Vector P sub 0 y va al vector P final. O simplemente decimos vector P. Acá, continuamos al lado del miembro izquierdo como tal. Igual. Como dice que después de la explosión se divide en tres partes. Vamos a tener vector P sub 1 más, perdón, vector P sub 2 más vector P sub 3. Esta P que está aquí quiere decir cantidad de movimiento lineal. Repito. Vector P sub 1 más vector P sub 2 más vector P sub 3. Aquí es igual lo que está en el miembro izquierdo. Es la masa total por la velocidad B sub 0. Igual. Un tercio. ¿Por qué un tercio? Porque dice el enunciado. Tercera parte. De M total por vector B sub 1. Más. Aquí el peso 2 va a ser un tercio de M total por vector B sub 2. Más aquí el vector P sub 3. Bueno, entonces va a ser aquí un tercio de M total. Sí va a ser un tercio porque el problema condicionado es la instancia. Y aquí lo hemos interpretado un tercio de M total por vector B sub 3. Si ustedes se fijan, M total se puede simplificar y me queda retejando B sub 3. Va a ser igual. Vector B sub 3. Este es un tercio. Al pasar al otro miembro pasa como 3. O sea, aquí es un tercio. Ya, acá queda vector B sub 0. Este que está retejando pasa a menos un tercio de vector B sub 1. Ok. Este era más. Al pasar al otro lado como está sumando, pasa ahora a retejando un tercio de vector B sub 1. ¿Veis? Gracias. 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 ¿Está reconectado hace rato, no? Un minuto más o menos, no? Sí. 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 ¿Ya no sé? Bastante tiempo se desconectó. Ya no sé por qué se reconecta. Parece que hay problemas de internet, no sé. ¿Habría que revisarlo eso? de todas maneras bueno, he vuelto a reconectarlo de todas maneras cualquier duda que tiene a continuación vamos a hacer todas las consultas respectivas de todas maneras el resumen de la videoconferencia lo voy a bajar para que terminemos la videoconferencia le voy a colocar el resumen para que lo tengan completo todos ustedes cada uno de ustedes tenga el resumen completo, con la consulta duda, alguna aclaración de todas maneras el material estaba ya desde el lunes anterior en la plataforma que lo han visto ustedes ya solamente hoy he dado una charla de videoconferencia de todas maneras la videoconferencia, si ha habido alguna desconexión, lo van a poder revisar ustedes en el resumen de la videoconferencia de todas maneras la duda que tiene a continuación por favor, adelante adelante con la duda que tiene bueno mientras hay alguna pregunta consulta, duda con respecto a lo que hemos avanzado con respecto a lo que hemos visto o con respecto a la prueba la autorización y el práctico voy a hacer una recapitulación de todo eso para empezar hemos visto ejercicio de la unidad 7 en ese capítulo hemos visto varios ejercicios para ir analizando uno por uno con respecto a el práctico número 3 ese va a estar visible el 10 de enero le he cambiado una brecha de 10 a 14 de enero salvo el práctico 3 ese es en equipo y la tercera automobiliación de la misma brecha de 10 a 14 de enero es en forma individual la automobiliación el objetivo es que cada uno practique para saber su conocimiento que tanto sabe que tanto conoce y la prueba activa para el día 12 de enero tarde miércoles se lo va a tomar en su radio de 14 5 de la tarde porque hay indicaciones que le haré conocer posteriormente esta brecha con esta brecha me da suficiente tiempo para que pueda tomar el examen de segunda instancia que en realidad son pocas de gente que necesita ya con puntaje entre 40 a 50 puntos calculo que el examen de segunda instancia se va a tomar en un espacio después de final 5 días 5 a una semana después de la prueba del examen final ese examen como son poquitos se le va a tomar presencia presencia en el examen de segunda instancia si en la suma tonelada el joven la señorita aprobó como 51 52 53 aprobó el curso de fisicacia con muy en cuenta la indicación que acabo de hacer de todas maneras toda la especificación la explicación la utilicación la explicación con respecto a la prueba final con respecto al examen de segunda instancia y a fin de eso se le va a explicar claramente en los avisos por escrito para que tenga la contancia cada uno de ustedes bueno eso es con respecto al examen final tercera autodestación y el trabajo práctico número 3 que en las plataformas también se llama tareas número 3 yo lo único que voy a pedir a cada uno de ustedes en la tarea en el práctico especifica claramente qué es lo que tiene que responder qué tanto tiene que responder ya no salga fuera del marco de la pregunta sino contente en función de lo que solamente pide la pregunta si le dicen una página en dos páginas en tres páginas háganlo eso no hay necesidad de poner un documental que no viene al caso oye muy en cuenta ¿ya? bueno eso con respecto al práctico eso es en equipo cuando le digo a equipo trabaje entre todos trabaje entre todos no hay que lo reparte el trabajo cada uno tira por su lado y al final no hay ¿cómo le puedo decir? constancia coordinación entre un punto y otro si yo tengo A, B, C, D, E debería haber todo esto un inciso una coordinación una concordancia una constancia desde el primer punto A hasta el último punto C E, F, H, C, I hasta el último tiene que haber una constancia una coordinación de lo que contesta en base a la pregunta correspondiente del material disponible en la plataforma con muy en cuenta eso la autoevaluación es en forma personal como le he indicado solamente para saber qué tanto saben qué tanto conocen cómo está lleno en la materia pero no entra en el libro de calificación la prueba final el examen final se va a tomar el 12 de enero del último en horario de siempre a las 5 de la tarde la instrucción se va a pasar en aviso por escrito punto por punto qué es lo que tiene que hacer con respecto a la prueba del examen final tome muy en cuenta esa fecha calculo que tengo la posibilidad mucha posibilidad de tomarle el examen de segunda instancia que posterior al examen final puede ser el 5 de la tarde o a una semana vamos a ver eso déjame coordinarlo bien con respecto al examen de segunda instancia el examen final qué parte entra entra dinámica de una partícula la 5 la 6 la 7 y la 8 y una lectura una revisión de la unidad 3 y 4 la 3 de estática la 4 es de cinemática una revisión ¿por qué? porque la unidad 5 de dinámica de una partícula hasta la unidad 8 dinámica rotacional aumenta mucho de estática y cinemática cuando se aplican los conceptos de dinámica por eso es necesario que haga una revisión una lectura completa de la unidad 3 y 4 tome muy en cuenta eso ¿ya? la esencia del examen 5 6 7 y 8 pero van a ver indirectamente conceptos de estática y de cinemática en la prueba final tome muy en cuenta eso ¿ya? eh el 12 de enero ¿ya? para la prueba final la intención es que y será que todo el mundo le responde la prueba del examen final ojalá que nadie se quede hacer una instancia en el tercero si hay alguno ¿ya? la verdad que sea muy poco generalmente no son altos ¿ya? con puntaje entre 40 a 50 puntos ¿alguna aclaración con respecto a los temarios que hemos dicho buenas tardes disculpe no entraré este teórico al examen o entraré igual teórico teórico práctico teórico práctico ¿ya? teórico práctico una lectura completa ustedes a la teoría no necesita leer la teoría de los libros de consulta la teoría de internet hay un material que está en la plataforma siempre hay una clase teórica hay un resumen teórico y hoy hay una clase práctica de ejercicio entonces esa sesión teórica es suficiente ¿ya? esa es la teoría que voy a tomar ¿ya? todo es por azar en la plataforma en el examen virtual no es que yo fijo estas cinco preguntas para ustedes la plataforma se encarga de hacer en forma aleatoria ¿qué quiere decir eso? todo es por azar si le tocó tres preguntas teóricas felicidad y dos prácticas o le tocó tres prácticas y dos teóricas felicidad ¿por qué? porque la plataforma ha agarrado y lo ha armado en forma aleatoria al azar tome muy en cuenta eso por eso que hay pregunta teórica hay pregunta práctica teórico práctica puede ser que a un caso le tocó un poco más aleatoria a otro caso le tocó más práctica porque yo he programado la forma del examen pero la plataforma se encarga de hacer ese juego por azar el juego aleatorio tome muy en cuenta eso por lo tanto la prueba es teórica y práctica no sé si con eso contesto al hoy y de paso le sirve para todo su compañero que está presente en la plataforma otra consulta por favor otra consulta disculpe ingeniero antes antes que se fuera en internet no sé te dijo algo sobre presencial no se lo entendió muy bien sobre qué algo presencial ya 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 el problema del internet está muy mal depende por zona parece que están cortando los servidores por todos lados parece que por el mal tiempo ya esta mañana he tenido una mejor y bar se me cortó ahora se me cortó un ratito ya y a cualquiera le está pasando parece que el problema es internet yo lo que les decía va a haber el examen presencial para examen de segunda instancia generalmente son poco no quiero tomar el examen final presencial sino va a ser virtual porque son hartos son más de 50 60 alumnos entonces son hartos ya por el asunto de el coronavirus pero en el examen de segunda instancia son generalmente 15 personas 12 personas 16 personas ya entonces se puede separar ampliamente en un ambiente grande ya y no hay ese problema de inversión de contagio ya todo el mundo sabe por el asunto del coronavirus entonces eso es para el examen de segunda instancia que va a ser muy posterior al 12 de enero ya vamos a ver la fecha cuando lo podemos hacer si es 5 días o una semana posiblemente va a ser el 19 de enero ya prácticamente casi un mes entonces ya si hay condiciones se le va a tomar el examen de segunda instancia en forma presencial a eso no me refería ya porque hay muy poca cantidad de alumnos que entra de un grupo de 70 alumnos generalmente dan 15 dan 12 16 alumnos para segunda instancia no sé si con eso la señorita que hizo la consulta quedó en forma clara si si gracias gracias no es para nadie ahorita es para los que tiene que dar examen de segunda instancia mucho después del 12 de enero calculo si es 5 días va a ser el 17 y una semana va a ser el 19 de enero ya vamos a ver eso posteriormente al examen correspondiente tiene que estar siempre atento ustedes a los avisos que están en la plataforma tomen muy en cuenta eso ya y también si como internet está medio malo se corta no es que yo me voy yo siempre trato de retablecer el internet ya no es que tarda 5 minutos no sé cuando se cortó qué tiempo alguien tiene la referencia qué tiempo malo se tardó en reconectar 25 o 30 minutos por ahí ahora ya de todas maneras la videoconferencia es un resumen para que yo termine la videoconferencia lo voy a bajar ya a como resumen de la videoconferencia de la entonces lo va a tener todo el material completo ya porque la grabación no he tenido un problema entonces voy a tener todo el resumen y lo voy a bajar a la plataforma para que la mesa que necesita lo pueda ver aparte está el material tanto teórico como práctico de la unidad 7 la parte teórica estaba de la semana anterior en esta semana estaba el material práctico de ejercicio entonces lo puede ver punto por punto la parte teórica por decir la unidad 7 la parte de ejercicio la parte práctica ejercicio por ejercicio ¿ya? y como le voy a bajar un resumen de la videoconferencia no vamos a tener problemas todos sabemos que internet no está bien ahorita ¿ya? que no es sorpresa para mí porque esta mañana también se me cortó tuve que hacer lo mismo ¿ya? y ahora según usted dice que lo han cortado ¿ya? entonces pero de todas maneras terminamos la videoconferencia le voy a poner el resumen correspondiente para que usted lo puede ver en forma completa ¿alguna otra duda? ¿otra consulta con respecto al tema de Física ¿sí? bueno si no hay más duda más aclaración nos vemos la próxima semana con la unidad número 8 sobre dinámica rotacional no se olvide tema que estamos avanzando vayan a ir revisando vayan a ir mirando la duda que tiene para que hay la oportunidad sobre consulta el joven la señorita con por supuesto que lo puede preguntar con gusto le voy a responder para hacer la aclaración respectiva ustedes tienen todo el material en la plataforma todo tiene la videoconferencia que resumen de la información ya lo más importante lo voy a colocar entonces tiene todo el material disponible aparte va a entrar a internet a complementar puede buscar si tiene leído de consulta de física uno también le puede servir sé que ahorita no tiene como la que usted está teniendo en su totalidad ya pero puede disponer de internet en internet usted pone el nombre del tema y inmediatamente le sale y aparte están los videos tutoriales de la página de youtube puede aprovechar lo puede ver y un apoyo más a su materia en este caso a física sí a cada unidad de la de física sí la última unidad sobre dinamitar el sistema de partículas y cantidad de movimientos vamos a ver si no hay más duda estudie prepárese bien ya le he dado la fecha de la próxima 12 enero ya del 22 con esa fecha tengo suficiente tiempo para tomar el examen de segunda instancia a la gente que necesita la gente que se precisa el examen de segunda instancia se toma a la gente que tiene entre 40 y 50 puntos en primera instancia para entonces se dice primera instancia cuando ya terminamos toda la evaluación todo el examen todo lo práctico ya y da un puntaje entonces la nota que saca por ejemplo 45 se sacó tiene opción a segunda instancia porque en primera instancia sacó 45 se sacó 52 aprobado se sacó 60 con mayor razón 2 1 2 1 3